El discurso vacío, Mario Lebrero Primera parte, ejercicios, 10 de septiembre de 1990 Hoy comienzo mi autoterapia grafológica. Este método, que hace un tiempo me fue sugerido por un amigo loco, parte de la base en la que se funda la grafología de una profunda relación entre la letra y los rasgos del carácter y del presupuesto conductista de que los cambios de la conducta pueden producir cambios a nivel psíquico. Cambiando pues la conducta observada en la escritura, se piensa que podría llegarse a cambiar otras cosas en una persona. Mis objetivos en esta fase del intento terapéutico son más bien moderados. En una primera instancia, pretendo ejercitar la escritura manual, sin pretender llegar a la caligrafía. Tratar al menos de obtener una escritura legible por cualquiera, incluso para mí, pues estoy escribiendo tan mal que a menudo ni yo mismo consigo descifrar la letra. Otro de los objetivos inmediatos es tratar de mantener un tipo de letra más bien grande, cómodo, en lugar de esos caracteres casi microscópicos que he venido utilizando en los últimos años. Y otro objetivo, más ambicioso que el anterior, es el de unificar el tipo de letra, ya que he desarrollado un estilo que combina arbitrariamente la letra manuscrita con la de imprenta. Trataré de recordar la forma de cada letra manuscrita, más o menos según me enseñaron en la escuela. Trataré de conseguir un tipo de escritura continua, sin levantar el lápiz, en mitad de las palabras, con lo que creo poder conseguir una mejora en la atención y en la continuidad de mi pensamiento, hoy por hoy bastante dispersas. Segundo día de terapia grafológica. Ayer me llevé una grata sorpresa cuando le di a leer a Alicia la hoja que había escrito, y ella pudo hacerlo con comodidad. Ahora estoy esforzándome por conseguir tres cosas. Una, mantener el tamaño de letra apropiado. Dos, recuperar la verdadera letra manuscrita, sin las mezclas habituales de letras de imprenta. Tres, tratar de no levantar el lápiz, esto es, poner los puntos de las I, los acentos y los palitos de las T, etc., una vez terminada de escribir toda la palabra. Esto último es quizá lo que me resulta más difícil, aunque también la letra manuscrita pura tiene sus bemoles. A primera vista, mirando lo escrito hoy, hasta ahora, y comparándolo con lo de ayer, hay progresos. Hoy, con todo, la letra, si bien más grande y legible, muestra cierto nerviosismo. En realidad estoy escribiendo más rápidamente que ayer, pero noto también que las letras están más despegadas, más espaciadas dentro de cada palabra, menos pegoteadas que antes, como si cada letra hubiera recuperado su individualidad. En resumen, este trabajo de hoy, y la constatación de un progreso con respecto al de ayer, me resulta muy satisfactorio. Sé que todavía estoy lejos de lograr mis objetivos, incluso los muy primarios. Sé que todavía no he recuperado el conocimiento de cómo se trazan algunas letras mayúsculas y algunas minúsculas, pero todo se irá alcanzando con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.